HCH desaparecidos Víctor Manuel Durón Castellanos, de 79 años de edad, desapareció desde el pasado 4 de febrero. Si usted lo ha visto, puede llamar al 33 46 12 58 o al 32 91 35 55. Desde el pasado miércoles 29 de enero, se encuentra desaparecido José Alberto Aguiluz Maradiaga. Sus familiares aseguran que él trabajaba en playitas y dicen que no regresó a su casa después de salir. Si usted cuenta con información de él, puede llamar al 32 55 18 37. Ella es Rixi Rodríguez. Se encuentra desaparecida desde el pasado domingo 2 de febrero. Sus familiares están desesperados, ya que la han buscado en la morgue de Tegucigalpa y en el Hospital Escuela. Si usted la ha visto, puede llamar al 88 74 60 44. Él es José Sanabria. Reside en La Ceiba, pero trabajaba en Lepaera Lempira. Si usted cuenta con información de él, puede llamar al 96 48 71 04. Porfirio Humberto Amador. Su hija Jocelyn lo busca desesperadamente. Si usted ha visto a don Porfirio, puede llamar al 88 82 81 25. Desde el pasado 17 de septiembre, familiares buscan desesperados a Dunia Yameli Pineda, de 21 años de edad. Ella es originaria de Santa Bárbara. Si usted la ha visto, puede llamar al 96 83 91 92. Familiares reportan la desaparición de Génesis Abigail Sierra, de 15 años de edad. Desaparecida desde el pasado 23 de enero. Si usted la ha visto, puede llamar a sus familiares al 33 73 68 21. Si usted tiene un familiar desaparecido, puede enviar la información vía WhatsApp al 98 46 18 36. Con ayuda en edición de Mauricio Barahona, para HCH, Marcia Lanza. Gracias. 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 Gracias.